Excelentes noticias surgen para todos los fanáticos del mundo del ninja rubio, y es que recientemente en la John Festa 2017 que se celebró en Japón, nos han liberado nuevas imágenes relacionadas al mundo de Naruto. Así es, aparentemente, Boruto Uzumaki tomará el lugar de su padre, y esta vez, él será el protagonista de una nueva serie de anime. ¡Quédate, ponte cómodo, jalo en la soda y disfruta del siguiente video! Pues sí, tal como lo estás escuchando, en la John Festa se liberó el trailer promocional para el nuevo anime de Boruto, el cual aparentemente empezará en abril de 2017. Tal como estás escuchando, este año que viene tendremos un poco más de relleno, es decir, las novelas que son canónicas, sin embargo, servirán para extender el tiempo hasta que llegue el anime de Boruto. Lo mejor de todo, es que esto está 100% confirmado gracias a que fue liberado en la John Festa. Inclusive, Kishimoto ha dado una opinión sobre este nuevo anime sobre el hijo del ninja rubio. Las palabras de Kishimoto han sido tal cual, claras y contundentes. Este anime es mucho mejor que Naruto. En la John Festa, no solamente nos dejaron ver el anuncio, sino el pequeño trailer, donde nos muestran imágenes del pasado de Naruto y, por supuesto, de la nueva generación, junto con el póster y la fecha de anuncio para el estreno del anime. Además, la imagen hace referencia a la de Naruto Gaiden, el mes de la primavera escarlata, donde vemos a Boruto, Sarada y Mitsuki cayendo hacia Konoha. Bueno, esta imagen promocional del anime es más o menos similar con los tres personajes igual cayendo hacia Konoha desde el cielo. Por supuesto, es una imagen muy bonita y, además, este anime aparentemente será la adaptación directa del manga que dirige Mikio Ikemoto y escribe Ukyo Kodachi. Lo interesante aquí es que están utilizando los diseños clásicos de Boruto Naruto The Movie, es decir, no se cambiará el arte por uno diferente, algo que, honestamente, ya se veía venir debido a que Pierron ya tiene estos diseños totalmente desarrollados y crear nuevo arte específicamente para este anime supondría mucho más tiempo gastado y recursos invertidos, por lo cual utilizar los de siempre era una opción bastante lógica. Por supuesto, en la descripción vas a tener un link directo al video del trailer para que lo puedas ver, ya que está bastante genial. Por favor, suscríbete a mi canal, compártelo. ¿Estás emocionado por un nuevo anime de Boruto? La verdad es que esto traerá muchas sorpresas y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hire Shin de Minato! ¡Hasta la próxima!